Cuando es tiempo de celebrar, estar en familia es siempre lo mejor. Es por eso que en esta época de fiestas y celebraciones, Mamalicha es parte de tu familia porque solo te ofrece lo mejor y como parte de nuestra celebración, Mamalicha estará regalando 3 grandes premios. 200 dólares para una cena familiar, una canasta de electrodomésticos y una televisión de pantalla plana completamente gratis. Solo ve a las tiendas fiesta y regístrate o visita mamalicha.com para más información de cómo puedes ser el afortunado ganador y celebrar en familia con Mamalicha, porque Mamalicha es una tradición en sabor. Mamalicha